Lo nuestro es concretar cada llegada, hechas por el paso a la final. Las amazonas en el volcán lucen cars invencibles y van por otro campeonato consecutivo. Sin margen de error, las águilas deberán pagar la visita con el resultado. ¡Que les dé revancha! ¡Es la vuelta de las semifinales! Este lunes, Tigres contra América, 6.55 de la tarde, por el 9. No te pierdas la final a partir del 24 de mayo.